Hola, buenos días, ¿cómo están, señores padres de familia? Hola, buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy ya estamos fin de semana porque estamos viernes, viernes 23 de abril del 2021. Vamos a seguir como las pilas que estuvimos el lunes para aprender desde casa con nuestra plataforma virtual de nuestra institución educativa Tarapacayquitos. Hoy, queridos chicos, entonces vamos a aprender en el área de comunicación un tema nuevo para ustedes. Ahora sí empezamos a aprender temas nuevos. Entonces, ¿quieres saber de qué trata? Mira, el siguiente, ¿qué será? Texto, ¿verdad? Es un texto, pero ¿a quiénes vemos ahí, en esas imágenes? Vamos a agrandar un poquito más, ¿ya? Ahí, en esa imagen, ¿a quién vemos? Vemos a un claro, está un niño, está una señora. Esa señora es la mamá del niño. Entonces, ¿quién es esa señora? La mamá del niño, ¿verdad? Y también vemos a quién, a una gatita, que se llama Mimi, ¿sí? Ese niño, ese niño se llama Memo. Pero, vamos a ver, si queremos leer entonces el texto, ¿qué palabras acabamos de mencionar recién? Acabamos de decir, a ver, acabamos de decir, mamá, ¿qué más? Mimi, el nombre del gatito. Memo, el nombre del niño. Así es. Y esas palabras, ¿con qué letra están escritas? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? La letra que ayuda a escribir esas palabras. Mamá. ¿Con qué letra lo haremos? Hoy día vamos entonces a aprender a escribir con esa letra. ¿Qué letra serán? La letra M. ¿Cuál será nuestro propósito entonces? El propósito de hoy es que van a escribir palabras con M. ¿Ya? M, la letra M mayúscula o minúscula. Vamos entonces a aprender una canción con la letra M. A ver, todos, vamos a prepararnos un poquito. Vamos a ponernos de pie, como siempre, para cantar y ustedes lo van a hacer conmigo. ¿Ya? Yo les escucho. A ver, dice así. Cartas por cartas, papeles con papeles. ¿Quieres que le digan las sílabas con M? Ma, me, mi, mo, mu. Ma, 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 la M con la A. A ver, me, 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 la M con la E. Ni, 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 la M con la I. Mo, 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 la M con la O. Mu, 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 la M con la U. ¿Sí? ¿Les gustó? No se olviden. La letra M, esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Están en letra script y en letra corrida. ¿Ya? Esas letras se llaman letras porque forman parte de nuestro abecedario. Y se van a unir con ¿quiénes? Con las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Y van a formar sílabas. ¿Ya? Las sílabas son pequeñitas. Ma, me, mi, mo, mu. U, entonces, ¿qué les parece si hacemos el intento de leer el texto? ¿Sí? ¿A quién primero vemos ahí? Es una vocal mayúscula. Muy bien, por ahí escucho. ¡Ah! ¿Qué letra le sigue? Es una letra ya. La M que hoy estamos aprendiendo. Esa M le sigue otra letra o vocal. En este caso es una vocal. ¿Cuál es esa vocal? La O. Entonces, ¿cómo sonará al unirse la M con la O? Porque la M tiene que seguirle a la otra letra. Es una vocal. La M con la O suena mo. ¿Cómo suena? Muy bien. Mo. Entonces, ya tenemos la primera palabra. Hemos dicho primero lo que vemos. A. Y luego hemos leído mo. Entonces, ahí dice amo. ¿Más rápido? Amo. Luego, ¿quién sigue? La A, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Amo. A. A. ¿Qué otra letra más sigue? La M con la I. ¿Cómo sonará la M con la I? Mi. Entonces, ya sabemos leer estas palabritas. Vamos de nuevo. Amo. A. Mi. Ahora vemos una palabra larga. A ver, ¿qué letras hay? M. M. A. ¿Cómo suenan estas dos? Suena ma. ¿Y luego qué sigue? Otra vez la M y otra vez la A. Ma. Entonces, decimos mamá. Pero hay una raíz arriba de la última A. Le da fuerza. Mamá. Ahí dice mamá. Toda la oración. ¿Qué dice? Amo. A. Mi. Mamá. ¿Qué más dice? I. Ahí está el conector I. Así suena eso. I. Luego viene otra letra de la palabra. La letra M con la I. Se unen. ¿Cómo suenan esas palabras? Mi. Y luego hay otra M, pero con la O. ¿Y cómo suena esa sílaba? Mo. Entonces decimos mimo. Porque primero hemos visto M-I. Mi. Mo. Entonces ahí dice I. Mimo. Ahora viene la vocal A, ¿verdad? A. Hay una letra grande. Esa es la M mayúscula, chicos. La M mayúscula con la I suena mi. Y hay una M minúscula con la I, otra vez mi, pero con la tilde. Esa rayita de arriba se llama tilde y le da una fuerza especial a la palabra. Mi, mi. Así como mamá. ¿Ya? Ahí dice mi, mi. ¿Y por qué estará escrito con letra mayúscula? Yo les digo. Claro, por ahí me dicen porque es un nombre, ¿verdad? Claro. Están aprendiendo. Y si no están aprendiendo, hoy lo van a lograr. ¿Por qué va escrito con mayúscula? Porque es un sustantivo propio. Es el nombre de la gatita. Ahora yo la voy a leer. Y si pueden, háganlo conmigo. Dice. Muy bien, entonces aquí está la ficha luego de haber leído ya nuestro texto. Estoy feliz. Y si tú lo has hecho, muy bien. Si lo has intentado, también. Y si no, vamos a intentarlo. Así vamos a aprender a leer. Ahí tenemos el texto también para que puedas reforzarlo. Practiques. Y vas a responder ciertas interrogantes. Luego tienes un ejercicio pequeñito nomás. Donde vas a completar la sílaba que suena la mame mi momu. ¿Sí? Solo eso. De acuerdo a la imagen. Vas a practicar tu M mayúscula, M minúscula ligada. Y vas a desarrollar tu libro de actividades. Para que refuerces tu aprendizaje del día de hoy. Nos encontramos, chicos, hasta el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao.